Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, programa dedicado a tratar temas de impacto, de importancia, temas que cambien la calidad de vida de nuestra comunidad. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema fundamental desde ese punto de vista. Vamos a hablar de los avances que ha tenido Medellín hacia la movilidad sostenible y de paso miraremos otros aspectos importantes de ese, no para Medellín, sino para cualquier ciudad del mundo, porque vale la pena recordar que justamente la movilidad va muy ligada a la calidad de vida de los ciudadanos. Y vamos a hablar justamente de uno de esos temas que demuestran, que ratifican el progreso de la ciudad en este aspecto. Vamos a hablar de la inauguración en Medellín del Centro Integrado de Transporte y Tráfico, con el cual se puede monitorear en tiempo real permanentemente el real estado de las vías y la movilidad y que se pudo realizar gracias a un convenio entre Colombia y Corea del Sur. El centro más moderno de tecnología e información de tránsito de América Latina está ubicado en Medellín. Integra a los centros de control de tránsito, al de semáforos, al de control y gestión de flota y además al sistema metro y al sistema integrado de emergencias y seguridad metropolitano. Esto por decirlo así es como un software sombrilla que cobija todo lo que tenemos y lo pone en un solo sistema para ponerlo al servicio de la comunidad. ¿Por qué Medellín? Porque es la ciudad que va más adelante, porque es la ciudad que ha avanzado con un sistema integrado de transporte, porque hoy los paraderos también son inteligentes y los paraderos ya te dicen el tiempo de espera de una ruta de bus, te dicen que llegan dos, tres, cuatro minutos. Esto se da gracias a un convenio de cooperación por cerca de 40 mil millones de pesos entre Colombia y Corea del Sur. Las buenas relaciones entre ambos países vienen desde años atrás. Esta relación comienza ya hace muchos años, comienza en 1950 cuando Corea del Norte invade a Corea del Sur y Colombia fue el único país de la región que apoyó y envió tropas justamente a la guerra de Corea. Y esa relación especial entre Corea del Sur y Colombia hoy se traduce también en temas de cooperación. Además, en 22 puntos de Medellín se instalarán 40 dispositivos que mostrarán datos de flujo vehicular que permitirán analizar los lugares donde se necesitan realizar horas de infraestructura. Sin duda alguna, un paso de avanzada para mejorar nuestra movilidad. Y para hablar sobre este tema tan interesante, para conocer los detalles de lo que ha sido el desarrollo, el progreso y la consolidación de una movilidad, por supuesto más dinámica y sobre todo sostenible, está con nosotros el secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias. Bienvenido, secretario, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todas las personas que nos están viendo a esta hora y por supuesto aquí muy presto a resolver cada una de las inquietudes que se van presentando en esta materia. Inquietudes que son muchísimas porque realmente este tema de la movilidad tiene cualquier cantidad de aristas y de puntos de vista. Pero yo quiero comenzar de alguna manera, secretario, por hablar de la consolidación de un sistema integrado de transporte, es decir, cómo Medellín ha ido consolidando esa red, una red complementaria y una red que le significa al ciudadano no sólo mejoramiento en su calidad de vida, sino también de ahorro en el tema económico. Efectivamente, Juan Guillermo, digamos cuando hablamos de temas de movilidad en este sector tan importante como en muchos otros, Medellín ha tenido periodos sucesivos de buenos gobiernos, eso ha permitido que Medellín haya avanzado de manera decidida en todo un sistema de transporte público. ¿Y cuál es la gran huella que queremos dejar nosotros en esta administración del alcalde Federico Gutiérrez? Es decir, que Medellín se tiene que consolidar en cambiar hábitos y comportamientos en la manera en cómo nos estamos moviendo. Nosotros hemos tenido como nuestra principal bandera el transporte público y el transporte público desde el metro, nosotros trajimos 22 nuevos trenes a la ciudad desde que arrancó esta administración, el transporte público desde los buses de la ciudad, nosotros arrancamos todo lo que es una renovación de la flota para que las personas pudieran encontrar un mejor destino o un mejor confort a la hora de utilizar estos servicios y hemos renovado casi el 50% de la flota de buses. El tema del tranvía, pusimos en operación el tranvía de Ayacucho por allá en el año 2016, que venía por supuesto la construcción desde la administración anterior. Los cables, ya hoy tenemos cinco cables construidos, uno en construcción que va a estar entregándose en el primer semestre del año 2020, que es el cable Picacho. Entonces lo que estamos logrando con todo esto es una integración física y tarifaria de todo el sistema de transporte que va asociado ahora con un nuevo sistema que llegó a la ciudad, del cual estamos muy orgullosos y que la gente lo está disfrutando, y son los buses eléctricos. Correcto. Todo este sistema ha generado que hoy Medellín se ha catalogado a nivel mundial como una ciudad referente a nivel mundial en temas de movilidad sostenible, de movilidad para la gente, y esa es, digamos, la gran huella que estamos dejando. Claro. Algunos de esos temas los trataremos un poco más adelante, ya en forma individual. Pero vale la pena, de pronto, aterrizar ese concepto en la experiencia individual, porque es que hoy una persona, justamente gracias a ese sistema integrado, pues le ha cambiado la vida. Es decir, lo que antes tardaba, no sé, tres horas, hoy puede tardar media, y el ahorro además es infinito desde el punto de vista de su inversión en transporte en un mes. Mire, yo le voy a poner un caso concreto de la transformación que hemos logrado a través del transporte público. Una persona que estudiara en las instituciones educativas o Pascual Bravo, ITM, Colegio Mayor, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, el Tecnológico de Antioquia, que quedan todo en ese mismo corredor, en todo ese mismo sector. Y, por ejemplo, si esa persona vivía arriba en Santo Domingo, antes le tocaba tomar hasta tres pasajes, tres buses distintos, y se podía estar demorando una hora y media, una hora y cuarenta por la ciudad. Hoy, esa persona solamente tiene que tomar o tiene que pagar un solo tiquete. Se monta arriba en el cable en Santo Domingo, se baja después en el metro y se pasa con el mismo tiquete, después se baja en la estación Caribe, y ahí se baja. Y ahí mismo encuentran los buses eléctricos, que lo llevan directamente hasta la zona de las instituciones educativas. Es decir, lo que antes le costaba a una persona seis mil seiscientos pesos, hoy le cuesta dos mil doscientos pesos. Y el ahorro en tiempo, lo que antes era una hora y cuarenta, ahora se está demorando cerca de una hora. Es decir, es cuarenta minutos de calidad de vida, de estar más con la familia, de poder dormir un poquito más. Eso es lo que estamos revolucionando. Y ejemplos como esto es lo que tenemos por toda la ciudad, y es, reitero, la manera en cómo se tiene que volver equitativo el transporte público en la ciudad. Y esto apunta directamente a un gran objetivo, ya de mejorar la movilidad, y es que definitivamente nos bajemos del transporte individual, del transporte privado, al transporte público. Pero era una manera de pensar muy lógica que el ciudadano del común no se iba a bajar de ese transporte privado si no encontraba una oferta interesante en transporte público. Mire, Juan Guillermo, a Medellín están ingresando al año cerca de ciento cuarenta mil vehículos. ¿Y saben cuántos vehículos se van de Medellín por la entrada de esos ciento cuarenta mil? Cerca de diez o quince mil vehículos. Es decir, hay una gran desproporción entre el número de vehículos que están ingresando y el número de vehículos que están saliendo. Entonces, si nosotros quisiéramos mantener las mismas características que tenemos a hoy de la movilidad en cerca de cinco años, nos tocaría empezar a construir dos kilómetros diarios de infraestructura vial. Es decir, si seguimos bajo el mismo concepto, esto no va a ser sostenible. Entonces, por eso nosotros decidimos apostar en la movilidad sostenible, que es privilegiar el transporte público, generar más andenes, generar más ciclorrutas para que la gente encuentre otro medio distinto de moverse y sea una ciudad de esta, una ciudad sostenible. Y para que todo eso pudiera pasar, teníamos que generar carriles exclusivos o preferenciales para los buses de la ciudad. ¿Sabe cuánto ha logrado, Juan Guillermo, esos carriles preferenciales mejorar el tiempo de desplazamiento? Cerca de un once por ciento. Es decir, en todas las ciudades capitales el tiempo de desplazamiento va en aumento. Cada vez nos estamos demorando más por la llegada de nuevos vehículos. Pero lo que estamos logrando con medidas como las que estamos haciendo en Medellín es entregarle calidad de vida, entregarle tiempo a las personas que utilizan el transporte público. Y esas son medidas, por supuesto, que muchas de ellas no son cómodas para las personas que usan el vehículo particular. Pero nosotros tenemos algo muy claro. Y es que hoy por hoy, cerca del 80 por ciento de la población se mueve en transporte público, caminando o en bici. Y precisamente tenemos que gobernar para ese 80 por ciento de la población. Y ese otro 20 por ciento tenemos que generarle las condiciones para que se puedan pasar al transporte público y encuentren un transporte público eficiente, moderno, seguro y ágil, que es lo que estamos construyendo y es el camino en el cual nosotros decidimos arrancar. Y vale la pena señalar justamente en este aspecto, secretario, que digamos el metro, el metro plus, los buses eléctricos, pues obviamente son todos bastante nuevos. Pero había un rezago en el transporte público privado. Pero también había habido, y se nota a las claras, una renovación importante, a la cual le falta, pero que ha dado ya pasos de avanzada. Mire, yo aquí tengo que agradecer también al sector privado, a las empresas transportadoras de la ciudad que decidieron sumarse a esta vocación que nosotros traíamos. Por allá en el año 2016, cuando empiezan esas contingencias ambientales tan fuertes en la ciudad de Medellín, que no era la primera vez que pasaba, esas contingencias ambientales ya venían de años anteriores. Solo que en el 2016, el alcalde Federico Gutiérrez decide hacer públicas esas contingencias ambientales, nosotros decidimos tomar medidas de fondo. Parte de esas medidas de fondo era reestructurar y renovar todo el sistema de transporte público tipo bus en nuestra ciudad. Y lo que empezamos a hacer con eso es que hoy, de los 3.120 buses que hay en Medellín Operativos, ya cerca del 50% se lograron renovar. Se lograron renovar para vehículos que son amigables con el medio ambiente, que incitan a las personas a que se monten en él porque son buses con una nueva imagen, que son tranquilos, que son de alguna manera con un confort para el usuario y todo lo que estamos haciendo es mejorar la experiencia del usuario. Entonces, por supuesto, un reconocimiento a las empresas transportadoras y a decir que nosotros arrancamos un camino, pero todavía falta el 50% de la flota por renovar y son temas que se deben seguir, se deben continuar y ojalá cada vez con transporte más limpio como movilidad eléctrica o movilidad gas. Justamente en este mismo sentido, secretario, hubo dos temas que seguramente van vinculados uno con otro, que fue el mejoramiento de los paraderos para que no fueran simplemente el paradero como tal, sino una fuente informativa, eso de un lado, y justamente la aparición de una aplicación para que uno como ciudadano que no siempre sabe cuál bus le sirve, por dónde pasa, hasta dónde para, pues tuviese esa información, que uno pudiera a través de esa aplicación decir, hombre, yo estoy aquí, voy para tal lado, ¿en qué me puedo ir? Sí, nosotros en nuestra ciudad tenemos cerca de 800 paraderos, esos 800 paraderos históricamente en nuestra ciudad servían para ser templos de la publicidad y tal vez si estaba lloviendo para escamparse de la lluvia o si estaba haciendo mucho sol para que no le diera uno tanto sol, pero no servían para que el usuario del transporte público tipo bus tomara decisiones en torno a la movilidad. ¿Qué decidimos hacer en esta administración? Cerca de ese 50% de los paraderos que tenemos hoy decidimos renovarlos, reestructurarlos y hoy esos paraderos tienen, primero, información de todas las rutas de orígenes y destinos que pasan por ese sector. Ahí tenemos unos mapas interactivos que la gente los puede ver y que puede definitivamente tomar buenas decisiones en transporte público. y lo segundo, en la parte de arriba tiene una pantalla LED. Esa pantalla LED ya empieza a transmitir cuánto falta para que llegue el próximo bus. Es decir, hoy esos paraderos, esos 383 paraderos que renovamos sirven de manera decidida para que las personas tomen buenas decisiones en materia y el transporte público. ¿Por qué? Porque yo ya primero llego a ese sector y miro si por ahí pasa el bus que me sirve o no. Y segundo, sé si lo espero o no lo espero. Sé cuánto falta para que llegue el próximo bus y ya empiezo a medir mi tiempo. Eso, digamos, un gran avance que tenemos en torno a los paraderos. Y el segundo que mencionas es estos aparatos cada vez están siendo de mayor utilidad en cada una de las personas. Y nosotros diseñamos una aplicación que invito a que cada persona que tenga celular la descargue. Está en iOS o también está en Android en cualquier sistema operativo y se llama TP-MET. Uno llega, descarga TP-MET y lo que hace ese TP-MET es que uno pone un origen y un destino y le sale cuáles son las rutas que debe tomar uno, cuáles son los buses en los cuales se debe montar, si debe coger primero el bus, después montarse al metro, después al tranvía. Ahí le pone toda la intermodalidad del sistema de transporte público porque mucha de la gente que no utiliza el sistema de transporte público es por desconocimiento. Y aquí lo que estamos haciendo es diciéndole a las personas en costo y en horario cuáles son las mejores condiciones que tiene que tener. Y algo muy importante que se viene y que esto tiene que seguir también. Esta misma aplicación, ya como estamos haciendo gestión y control de flota en todos los buses de la ciudad, ya podremos en un futuro empezar a ver cuál es el bus en el que me voy a montar y por dónde va ese bus. Es decir, nosotros estaremos con todas estas aplicaciones y herramientas en el top mundial del sistema de transporte público de las ciudades en vía de desarrollo e incluso de las ciudades desarrolladas. Y justamente quiero conectar este tema con la nota con la cual empezamos el programa hablando justamente de ese centro integrado de transporte y tráfico. ¿Cómo encaja esto que estamos hablando con ese nuevo centro? Y contemos un poquito además, ampliemos el tema del centro porque por lo menos las imágenes que veíamos son de algo muy moderno y absolutamente con la tecnología de hoy. Mire, nosotros arrancamos desde el año 2016 conversaciones con la gente de Corea y por qué para nosotros era tan importante contar con la ayuda de la gente de Corea porque el tema de la inteligencia artificial, el internet para las cosas y la data que se tiene en cada uno de los componentes de la movilidad es importante para mejorar las condiciones del tráfico. Entonces, sabíamos que para hacer una inversión de estas en la ciudad donde Medellín empezara a tener un centro integrado de transporte y tráfico necesitábamos cerca de 50 mil millones de pesos. Eso era una inversión demasiado alta que por supuesto la ciudad tiene unas necesidades mayores hoy en diferentes componentes y que destinar 50 mil millones de pesos no era fácil para un tema de tecnología. Por eso nos fuimos a Corea a convencer al gobierno de Corea del Sur que nos hiciera una donación para que pudiéramos desarrollar este tipo de tecnología en nuestras ciudades. Corea del Sur es de los países más tecnológicos y donde la tecnología más apegada en temas de inteligencia artificial y en temas de Internet para las cosas. Y lo que hicimos fue decirles bueno, vea cómo ha avanzado Medellín en su intermodalidad del sistema de transporte público, vea cómo venimos generando diferentes acciones. Si ustedes ponen un centro integrado de tecnología en Medellín puede ser incluso un referente para toda América Latina, lo pueden utilizar como gran piloto y ahí fue cuando logramos que ellos nos hicieran una donación de 14 millones de buones coreanos. Esos son cerca de 50 mil millones de pesos hoy al valor del dólar que tiene. Creyeron en nosotros, creyeron en nuestro proyecto, yo personalmente estuve en el año 2017 presentando todo el proyecto que teníamos que traer a Medellín, luego estuvo el señor alcalde de Medellín también allá oficializando todo eso y este año ya empezamos a materializar esa donación. Este año logramos invertir cerca de 6 millones y medio de dólares en tecnología, en todo lo que pueden ver en pantalla en estos momentos de monitores, de sensores, de paneles de mensajería variables y todo esto lo que está haciendo es recoger información en la ciudad, recoger información del tráfico, recoger información de los semáforos, recoger información del metro, de las cámaras del 1, 2, 3, de todas las cámaras de la ciudad están integradas aquí y aparte de eso lo estaban alimentando Waze y Google, es decir, aquí tenemos toda la analítica, el Internet para las cosas, el blockchain, todo asociado a la cuarta revolución industrial y hoy Medellín puede decir que a partir de la semana pasada tiene el centro integrado de control de tráfico y transporte más moderno de toda América Latina. Hoy somos un modelo y un referente y lo que esperamos es que ya en todo lo corrido del 2020 empieza a funcionar este centro y va a funcionar y como lo va a ver la gente, cuál va a ser el beneficio. Por ejemplo, vamos a tener sensores en muchos sectores de la ciudad y eso va a alimentar las fases semafóricas, es decir, las fases semafóricas van a ser inteligentes por si hay muchas congestiones en un sector y el otro está un poco más descubierto, aquí me pone más rojo y empieza a darme más verde en este sector. Es una gran tecnología para nosotros es un gran orgullo haberle dejado este centro integrado de tecnología para la movilidad a nuestra ciudad y por supuesto que tiene que estar funcionando en los próximos meses. Claro, si uno mira tecnológicamente este centro integrado es básicamente un orquestador de datos y hemos visto que los datos de acuerdo con lo que usted nos plantea pues los entregan un montón de plataformas en fin, pero hay un tema fundamental que es la información que entregan los mismos vehículos de transporte público. ¿Cómo está funcionando ese tema? ¿El bus qué tiene o qué ha incorporado para que justamente se pueda conocer por ejemplo ya en un futuro muy cercano por dónde va el bus para que uno pueda mirarlo en mapa interactivo? Ahorita les contaba que en Medellín hay cerca de 3.100 buses operativos. De esos 3.100 buses 2.504 ya tienen un sistema a bordo. Es decir, cada bus de la ciudad tiene un dispositivo estilo GPS. Ese dispositivo estilo GPS nos está transmitiendo información en tiempo real a la Secretaría de Movilidad y nos está contando a qué velocidad va el bus, si lleva las puertas abiertas o cerradas, si lleva sobrecupo o no, si se está desviando de las rutas autorizadas o está cumpliendo con las rutas autorizadas y se está parando en los paraderos autorizados. Toda esa información también nos la está suministrando. Está llegando a este centro integrado de transporte y tráfico y aquí ya también podremos empezar a decirle a algunas empresas venga señor empresa usted tiene una ruta donde sus conductores de bus van a exceso de velocidad o están incumpliendo las normas de tránsito o están yendo con capacidad mayor a la permitida y aquí estaremos como lo decías ahorita con un monitoreo constante de todos los datos de la ciudad y de todo lo que se está generando a través de esta información. Realmente un paso de avanzada. ¿Qué tal lo ha ido recibiendo la comunidad? ¿Qué tanto se ha ido adaptando a esas nuevas ayudas? Aquí primero era un componente importante y era con los transportadores. Era convencer a los transportadores que el que los estuviéramos midiendo no era malo que el que estuviéramos midiendo a sus conductores no era malo todo lo contrario que eso lo que iba a generar era un beneficio para el propietario un beneficio para la empresa y casi que invitar a que el conductor se portara mejor en las vías. Entonces ese fue el primer reto todo el año 2017-2018 convenciendo a las empresas transportadoras que esto era una gran alternativa y que los estuviéramos midiendo era una ayuda que iban a tener ellos desde el punto de vista administrativo. Luego de que lo entienden miren que ya van 2.500 buses que han instalado este dispositivo lo que empezamos a generar que nos ha parecido muy importante es una coequipería por parte de los conductores y saber que los mismos usuarios del transporte público nos empiezan a decir yo también quiero ver esa información en mi dispositivo ya quiero ver en los paraderos cuánto falta para que llegue el próximo equipo el próximo bus entonces lo que estamos haciendo hoy es trabajar de la mano sector público el sector privado a través de las empresas de transporte y la comunidad la sociedad civil que está exigiendo cada vez más y mejores beneficios para que puedan tener un mejor servicio. Sin duda alguna bien importante yo quiero que dentro de este mismo concepto de renovación hablemos un poquito del tema de la movilidad eléctrica porque efectivamente hacia allá punta el mundo de hoy no sólo cambiar por cambiar sino cambiar para dar un paso de avanzada y en nuestro campo fundamentalmente es el tema de buscar otras fuentes de energía ¿cómo vamos en ese aspecto? Medellín le ha apostado a ser la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica ¿se está cumpliendo realmente ese objetivo? Yo recuerdo Juan Guillermo ya digamos en esta época que vamos haciendo balances que vamos haciendo los cierres por allá en el año 2017 el alcalde nos decía que necesitábamos ser la capital latinoamericana la movilidad eléctrica y no por un tema de egos ni vanidades sino porque le teníamos que aportar de manera decidida la calidad del aire y lo que hemos venido encontrando es que hoy Medellín está cerca de mover un millón de pasajeros diarios en un sistema 100% público pero también 100% eléctrico con la llegada de los nuevos vagones del metro el tranvía la llegada de los buses eléctricos los metrocables lo que estamos viendo es que Medellín va de manera sólida llegando a generar componentes muy fuertes para convertirse en la capital latinoamericana la movilidad eléctrica y por un componente muy importante y es porque desde las acciones locales le queremos apostar a mejorar las condiciones de la calidad del aire usted hablaba ahora de la voluntad que ha habido por parte de los transportadores públicos privados y hablábamos fundamentalmente en el tema de el cambio o la modernización de su flota también están comprometidos con este tema de la movilidad eléctrica lo que pasa es que en estos momentos aún es una tecnología que apenas viene ingresando y por supuesto genera algunos temores genera algunas dudas pero lo que estamos también demostrando con los buses eléctricos que estamos transitando por la 80 es demostrarles que esta tecnología está lista para aplicarse en cualquier sector de la ciudad es lo mismo de los taxis que ya también llegamos con taxis eléctricos la mejor manera de desvirtuar todos esos mitos que se tenían en torno a la movilidad eléctrica fue cogiendo a los mismos conductores del taxi convencional y decirles venga montese a este taxi y empieza a hacer hoy las carreras aquí y vamos a la loma vamos a los lugares donde ustedes creían que no subían y sabe cuál era el riesgo que el taxi eléctrico andaba más que el otro entonces nos tocaba antes decirle no espere no vaya tan rápido que tenemos que ir más despacio por la seguridad vial entonces esa es una tecnología que está funcionando que va a funcionar muy bien y que yo creo que no es el futuro de la movilidad es el presente que ya llegó y que está en Medellín y lo mismo ocurrirá con el vehículo privado también hay una tendencia hacia ese paso ya hay una tendencia muy grande incluso hoy están ingresando a nuestro país un componente muy fuerte de vehículos híbridos que son los que funcionan con electricidad pero también conservan aún la gasolina pero lo que vemos es que hacia allá va el mercado y muy pronto estaremos ya con 100% de vehículos eléctricos sin duda alguna hacia allá iremos y allá tendrán que llegar prácticamente todas las importantes ciudades del mundo vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando de los avances de Medellín en la movilidad sostenible y en general todo lo que se ha hecho en este cuatrinio por mejorar la movilidad de los medellinenses ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy estamos hablando sobre la movilidad en Medellín la movilidad sostenible y en general y en general los esfuerzos que se han hecho por mejorar la manera como nos transportamos aquí en la capital antioqueña recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través de las redes sociales arroba telemedellín con el hashtag punto de giro T.M. y está con nosotros el secretario de movilidad de la ciudad Humberto Iglesias yo quiero de acuerdo con lo que veníamos conversando antes del corte secretario todo ese tema de la movilidad sostenible la movilidad eléctrica contar un poquito de la experiencia de lo que ha ocurrido en esta primera fase de los buses eléctricos por la 80 ¿qué tal? ¿cómo ha salido ese experimento? ese es un experimento que la verdad me tiene muy emocionado a mí ese es como uno de esos hijos que ya ve uno que empiezan a gatear que empiezan a caminar y que ya van corriendo yo les cuento nosotros teníamos previsto en todos los modelos de la estructuración técnica legal y financiera que creamos para la operación de estos buses un modelo que decía que en los primeros 15 días de operación los buses eléctricos tenían que estar moviendo cerca de 20 mil pasajeros en esa zona y el viernes pasado me dieron el reporte ya oficial de los primeros 15 días y estamos moviendo 45 mil pasajeros ¿más del doble? estamos casi que más del doble movilizando y es sin lugar a dudas una noticia maravillosa en la ciudad yo he estado muy pendiente de los testimonios de la gente de escuchar qué van diciendo las personas que se van montando si esto ha sido un tema eficiente si sirve efectivamente y los testimonios de la gente son maravillosos y esto es muy importante ¿por qué? porque la zona de mayor motorización que tenemos hoy en la ciudad es la zona centro-occidental de Medellín y cuando empezamos a indagar también por qué este crecimiento tan importante las motos en ese sector es que no tenían un sistema de transporte público que los integrara al metro de la ciudad y hoy cubrir toda esta zona con los buses eléctricos que son unos buses modernos que tienen wifi que tienen puertos USB que las personas van en un confort muy importante que tienen espacio incluso para las mascotas lo que está generando aquí es que las personas se montan en estos buses y después pueden pasar al metro plus a los cables al tranvía al metro de la ciudad todo con el mismo tiquete y ese es precisamente el éxito que ha tenido este sistema la intermodalidad la integración física y tarifaria de todo el sistema de transporte y no sobra recordar secretario que de todas maneras este es una especie de proyecto piloto porque justamente por esa 80 deberá aparecer ya si un corredor con la infraestructura adecuada para que todo pueda funcionar mejor nosotros en el año 2019 a inicios ya estructuramos y dejamos radicado ante el gobierno nacional todo el paquete de estructuración técnica legal y financiera del corredor de la 80 en el cual se indica que lo que debe ir por ahí de manera ideal es un tren ligero un tren ligero con toda su infraestructura es un paso a desnivel de sistema férreo pero mientras encontramos ese apoyo por parte del gobierno nacional para que se financie por ley de metros es decir el 70% que lo ponga la nación y el 30% que lo ponga la ciudad como está construyendo hoy el metro de Bogotá como se está construyendo algún tema de sistema en Cundinamarca de este tipo lo que queremos es que Medellín también pueda ser objeto de ese tipo de beneficios y mientras esto sucede mientras se genera esa construcción desde ya empezamos a testear ese corredor desde ya lo empezamos a mover desde ya empezamos a ver qué tiene que pasar con esas rutas de buses para cuando llegue el tren ligero podamos coger esos buses eléctricos de ahí y ponerlos en otros sectores de la ciudad y empezar a organizar mucho todo el sistema de transporte público mejor manera de ensayar lo imposible porque muchas veces se hacen algunas simulaciones aquí se está haciendo en la vida real efectivamente el testeo de ese sistema además por una zona supremamente poblada la 80 es tal vez una de las vías más cargadas de la ciudad de manera que solucionarle a esas personas del occidente de Medellín este tema es un avance importantísimo sí y yo invito a cada una de las personas de la ciudad que vayan y prueben esos buses eléctricos que se sientan orgullosos de lo que tenemos hoy hoy tenemos en la ciudad de Medellín es la flota de buses más grandes pública que hay en el país la segunda más grande pública que hay en toda Latinoamérica entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos de ellos y vayan de hacer una vueltecita por allá ahora los niños que están en vacaciones que los lleven y disfruten de los buses eléctricos porque la verdad es algo de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos y que sin lugar a dudas genera mayor conciencia hacia una movilidad sostenible justamente en este tema de la movilidad sostenible pues también lo mencionaba usted en la introducción se le ha apostado a la bicicleta Medellín hoy tiene una importante infraestructura de ciclorrutas y da la sensación y es un poco la pregunta de que cada vez más personas se le apuntan al tema como se ha evolucionado había una meta propuesta para el cuatrienio en el número de kilómetros se ha cumplido y que tal el nivel de uso mire Juan Guillermo yo los quiero casi que transportar en el tiempo por allá en los años 1950 estaba recién construida la infraestructura vial de la avenida regional del intercambio vial de San Juan toda esa estructura vial de ese sector estaba casi que recién construida y si uno mira las fotos de la época lo que puede encontrarse es que sobre esa infraestructura vial el número de vehículos casi que se podían contar con los dedos de la mano eran unos vehículos reducidos para esa infraestructura vial tan grande y la gente en esa época decía cómo se les ocurre hacer una infraestructura vial tan grande para los vehículos que hay aquí pues resulta que en el año 2016 cuando llegamos nosotros a esta administración no sólo estaba totalmente colapsada esa infraestructura vial sino que el número de personas que van por ahí ya lo que dicen es que no hay vías para tantos carros y lo que hoy estamos haciendo con las ciclorrutas es precisamente prepararnos para eso es lo mismo que antes decían que para qué hacer unas vías para cuando hay tan poquitos carros aquí lo estamos haciendo ahora para las bicicletas en Medellín se habían construido cerca de 45 kilómetros de ciclorrutas en los últimos 15 años de gobierno nosotros nos propusimos en esta administración en cuatro años hacer el doble de lo que se había construido en 15 años y vamos a llegar casi que a 80 kilómetros nuevos de ciclorrutas por la ciudad y que es lo que queremos que las personas se muevan de manera distinta que las personas se muevan de manera sostenible que la bici no sea simplemente un tema para hacer deporte sino que sea para moverse por la ciudad es que no podemos con tantos carros no cabemos con tantos carros y hoy mucha gente se pregunta que por qué tantas ciclorrutas que las ciclorrutas nadie las usa que era mejor tener vías para los carros y lo que estamos diciendo es no aquí estamos tomando decisiones tal vez que hoy son poco populares pero que son decisiones de largo plazo y pensando en la sostenibilidad de la ciudad que lo que estamos logrando es que en esta administración hemos aumentado en un 70% el número de viajes en bicicleta mire esta cifra Juan Guillermo 70% se ha aumentado el número de viajes en bicicleta que hubieran podido hacer un 70% más de motos un 70% más de carros y cómo estaríamos nosotros hoy en la ciudad si con el incremento que tenemos del parque automotor al llegar a 1.600.000 vehículos casi ya nos estamos viendo casi nos podemos mover esa es la importancia de la ciclorruta esa es la importancia también de los andenes nosotros hemos construido 580.000 metros cuadrados de andenes por toda la ciudad era increíble que en Medellín teníamos muchos sectores que no había como caminar que no había andenes y lo que estamos generando ahora es una conectividad a través de andenes de redes camineras de ciclorrutas y que todo eso conduzca al transporte público y que la gente llegue al transporte público y se mueva de manera distinta pero de manera sostenible claro vale la pena con el tema de la bicicleta hablar un poquito de la manera como las ciclorrutas van generando un sistema único porque no es la ciclorruta que va de un lugar a otro pero que está totalmente desligada a otras ciclorrutas lo que se ha buscado es que realmente pues haya una interconexión que le permita a uno prácticamente en el Valle de Aburrá ir de un lado a otro sin necesidad de abandonar ciclorrutas ¿cómo ha funcionado ese tema y cómo lograr también que la bicicleta pueda ser complementaria de otros sistemas de transporte? aquí algo muy importante de lo que mencionas y es nosotros estamos tejiendo una red de ciclorrutas y es una red porque lo que queríamos era mejorar y no tener lo que teníamos y era una ciclorruta que no conectaba con nada en un lado otra ciclorruta que no conectaba con nada en otro lado y lo que hicimos aquí fue tejer esa red para que todas se puedan interconectar que siempre estén interconectadas por ejemplo con un centro comercial con una universidad con una centralidad importante y lo que siempre generamos era que este diseño tenía que ir y caer en una estación del metro en una estación del metro plus en una estación del sistema de transporte público que genere esa intermodalidad que estás diciendo que la última milla la podamos hacer en bicicleta en patinetas eléctricas o en este tipo de nuevas tecnologías y que las viajes más largos los podamos hacer en transporte público y también le estamos diciendo al metro que tiene que construir estaciones de bicicletas en los alrededores del metro de las estaciones que uno llegue deje la bicicleta en la estación y se vaya en el metro y vuelva y la recoja exactamente eso es lo que tenemos que avanzar ya estamos dejando un plan también de expansión del número de parqueaderos de bicicletas del metro y por supuesto es lo que tenemos que seguir consolidando claro yo quiero volver un poquito a un tema que usted acaba de plantear que son los andenes y las redes camineras porque digamos que cuando uno habla de movilidad casi que se olvida de que caminar es un medio de transporte ese nunca lo consideramos hablamos de bicicletas y hablamos de buses y hablamos del metro y del metro plus pero es que la mayoría de los viajes que se hacen en una ciudad son caminando la estadística es importante en ese aspecto cerca del 30% de los viajes que se hacen en Medellín son caminando mire esa estadística tan importante en el mundo cerca del 40 45% de los viajes que se hacen se hacen caminando y es que uno cuando sale del país y empieza a viajar uno muchos de los recorridos los hace caminando Juan Guillermo y la gente tranquilamente va y camina a pesar de las adversidades del clima muchas veces es con un con un cero por cero grados centígrados del clima y la gente sale y camina está lloviendo y la gente saca su paraguas pero es que la conectividad que también tiene que generar el caminar el disfrutar la ciudad caminando hoy tenemos una ciudad mucho más verde una ciudad que hoy está muy linda de la cual nos tenemos que sentir orgullosos que hay que caminarla también que hay que conocerla ojalá tener un centro mucho más caminable nosotros pasamos de tener un 30% de espacio público para el peatón en el centro a tener un 70% de espacio público para el peatón esto lo que está generando es mayor caminabilidad mayor espacio público mayor confort para el peatón y por qué mayor confort para el peatón porque es que en algún momento todos somos peatones a todos nos toca salir a caminar todos tenemos padres todos tenemos hijos todos tenemos sobrinos todos tenemos familiares que quieren salir a disfrutar por la ciudad y qué mejor que lo puedan hacer de manera segura a través de los andenes y redes camineras que estamos haciendo me sirve justamente esa respuesta para plantear alguna crítica que uno escucha por ahí y es justamente que se han reducido las vías públicas y que entonces ante una situación tan compleja de la movilidad que no cabemos con los vehículos que hay en Medellín que esa reducción agrava el problema la respuesta va en esa misma línea de lo que estaba planteando efectivamente miren lo que les decía ahorita cerca del 30% de los viajes son caminando y cerca de un 50% adicionales en transporte público en bici es decir el 80% de la gente se mueve en estos tres medios de transporte y un 12% tiene vehículo particular entonces nosotros por supuesto que tenemos que gobernar y tenemos que tomar acciones es para la mayor parte de la población es para que esa mayor parte de la población viaje segura por nuestra ciudad entonces sé que ese 12% muchas veces está incómodo lo sacamos de su zona de confort no le gusta que el 88% de la población esté manejándose de otra manera entonces siempre quedarán unos contentos y otros no tanto pero el tema de la seguridad vial el tema de proteger la vida de las personas y lo que logramos con este tipo de estrategias Juan Guillermo es que en el año 2018 tuvimos la mayor reducción de siniestros viales con mortalidad y con lesionados de los últimos 20 años en Medellín es decir si hacemos más andenes si hacemos más cicloinfrastructuras si damos más espacio público para el peatón eso funciona y funciona aumentando el número de viajes distintos a vehículo particular pero también salvando vidas y yo creo que cualquier esfuerzo es mínimo si de salvar vidas se sigue tratando no cabe duda ese es el mayor bien de cualquier ser humano el bien de la vida que es al cual se apunta justamente con este tipo de decisiones que apuntan a mejorar la manera como nos transportamos pero que sea un mejoramiento pero un mejoramiento seguro unos mensajes institucionales y vamos a regresar a la parte final a las conclusiones de este planteamiento que se ha hecho hoy aquí en punto de gira acerca de los avances de Medellín en el tema de la movilidad sostenible ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín siempre ahondando en temas fundamentales temas realmente de trascendencia para la comunidad y el de hoy sí que es trascendente el tema de la movilidad no cualquier movilidad una movilidad sostenible una movilidad que mejore efectivamente las condiciones de vida de los ciudadanos hay un tema muy importante un secretario que tiene que ver con lo que viene porque de alguna manera estos cuatro años han sido de un enorme aprendizaje de un cambio como ya decíamos de prioridades pero con las cifras que usted nos entregaba al comienzo del programa esto es inviable a la vuelta de la esquina ¿qué habrá que hacer? ¿qué han pensado? ¿qué han visto ustedes que tendrán que hacer futuras administraciones? ¿por qué decimos nosotros que si seguimos creciendo a este mismo ritmo esto será inviable? Medellín en los últimos 10 años creció de tener 600 mil vehículos a tener hoy un millón 600 mil vehículos es decir crecimos un millón de vehículos en 10 años ¿sabe cuánto creció la infraestructura vial? 2.3% ahí está dicho todo que aumentaron los tiempos de desplazamiento claro que aumentaron los tiempos de desplazamiento que tenemos más congestiones por supuesto que tenemos más congestiones que tenemos un millón de vehículos más para casi que la misma infraestructura vial y tenemos unos estudios que nos dicen que si no seguimos cambiando hábitos y comportamientos en el 2025 eso está a la vuelta de la esquina no tendremos un millón 600 mil vehículos como tenemos hoy sino que tendremos dos millones y medio de vehículos es decir esto será insostenible por eso la gran importancia de tomar decisiones que aparentemente hoy son poco populares pero que son sostenibles en el largo y mediano plazo y son las ciclorrutas el transporte público y los andenes esto lo que va a generar es que cambiemos de hábitos y comportamientos que nos movamos de una manera distinta y que el incremento acelerado del parque automotor empiece a frenarse pero eso tiene que ir acompañado de otras medidas de medidas como cobros por congestión en las ciudades como zonas urbanas de aire protegido como unos pico y placa que se tienen que ir renovando y que se tienen que ir replanteando y esto lo que va a generar también es que una persona empiece a pagar su impuesto de rodamiento por el valor que tenga un vehículo y que el impuesto de rodamiento también empiece a incrementarse un poco más esto lo que empieza a hacer es desincentivar el uso del vehículo particular pero tenemos que tener en esos momentos ya armado y confeccionado todo un paquete de herramientas con un sistema de transporte público ágil moderno eficiente y seguro y que la gente encuentre una alternativa importante en él deduzco de esa respuesta que digamos que esa estructura fundamental para tomar esas decisiones queda pues si no lista muy cerca y que entonces tendrán que venir esas disposiciones modernas que ya se utilizan en otros países para que justamente a esa infraestructura se unan esas determinaciones oficiales efectivamente nosotros ya dejamos avanzado todo el sistema de transporte público en su evolución dejamos unos estudios claros concisos y certeros de cómo se debe generar algunas acciones para mejorar el tráfico en algunos sectores y lo que se viene son ya ese tipo de decisiones que se tienen que ir tomando reitero cobras por congestión zonas urbanas de aire protegido y pico y placas tal vez diferentes que se tienen que tomar claro como estamos en tiempo de balance secretario en tiempo de cierres de cuentas de rendición de cuentas que tal la experiencia como secretario de movilidad porque es de alguna manera manejar un tema sobre el cual hay muchísimas opiniones de un lado y que es muy susceptible de tener algún tipo de críticas algún tipo de cuestionamientos o lo que se hace ¿qué tal la experiencia? Juan Guillermo es una experiencia apasionante es una experiencia muy importante en la vida de cualquier persona yo creo que esto marca el camino de uno y es una persona antes de ser secretario de movilidad y otra persona totalmente distinta luego de ser secretario de movilidad esto desarrolla mucho la inteligencia emocional desarrolla mucho el carácter el saber tomar decisiones y yo la verdad me voy muy tranquilo me voy con la cabeza en alto pudiendo mirar a todas las personas a los ojos y con algo muy muy trascendental y es que dejamos una huella en esta ciudad donde nos soñamos una movilidad donde la movilidad no fuera el vehículo particular o la infraestructura vial nos soñamos una movilidad y le estamos dejando a esta ciudad una movilidad que sea una movilidad para la gente una movilidad para la calidad del aire y una movilidad para las futuras generaciones y desde el punto de vista también personal pues me imagino que hay momentos complejos es decir yo si me pongo en sus zapatos y en algún momento uno va por la ciudad y ve un taco imposible y eso no se mueve ¿qué siente uno como secretario de la movilidad en un tranco de alta gama? son momentos en algunas ocasiones de impotencia de impotencia de ver muchas cosas que van pasando por ejemplo ahora diciembre y noviembre fue bastante complejo con el tema de las marchas entonces se juntan las marchas las congestiones y había veces que caía el aguacero impresionante entonces era como la tormenta perfecta con todas las cosas pero ahí es precisamente donde está la inteligencia la cabeza fría la inteligencia emocional para saber tomar decisiones sentarse con el equipo replantear analizar y seguir generando acciones en pro de la calidad de vida ¿qué lo deja más satisfecho? ¿qué fue lo que más le gustó? porque ya hablamos de esos momentos aburridores de alguna forma ¿y cuáles son los más gratos? el momento más grato es cada vez que podemos transformar realidades de vida cada vez que vemos testimonios de la gente a la cual le marcamos un hito importante yo hice unos testimonios espectaculares de la accesibilidad de los buses saber como personas con capacidad reducida pueden ingresar ahora a los buses de la ciudad saber como logramos salvar vidas a través del urbanismo táctico a través de toda la infraestructura que estamos generando saber como muchas personas cambiaron su manera de moverse por la ciudad y ya no se mueven en vehículo particular sino que lo están haciendo en cicla todas estas cosas todas esas transformaciones son las que finalmente llenan el alma y es la mayor recompensa que puede tener uno como servidor público definitivamente cuando uno mira todos los temas que hemos tratado secretario acaba concluyendo que esto fundamentalmente es un tema de cultura ¿sienten que se ha sembrado realmente una semilla muy sólida de cambiar nuestra cultura de movernos en Medellín? hay dos temas que son fundamentales en este y en muchos componentes y es la cultura y la educación para nosotros por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez la cultura y la educación son el motor transformador que puede tener cualquier sociedad y lo que hemos hecho es sembrar una semilla muy fuerte que nosotros esperamos que esté germinando prontamente para que la gente empiece a cambiar muchos de esos hábitos y comportamientos con convicción y no inducidos por el propio Estado hombre uno ve el problema de la ciudad de uno porque es el que tiene cerca y es el que tiene del día a día ustedes tienen la posibilidad de mirar muy integralmente el tema de la movilidad en el mundo porque es que el problema no es nuestro el problema es en cualquier ciudad que va creciendo ¿vamos en la misma línea de cómo se está moviendo el mundo en ese tema? vamos de manera muy similar lo que estoy pensando en estos momentos es que nuestra ciudad viene aprendiendo muy rápido los errores que han cometido otros de los errores por ejemplo que han cometido algunas ciudades gringas donde han creído que la infraestructura vial lo es todo y hoy tiene las mayores congestiones del mundo entonces vamos en una línea más europea más al transporte público a la caminata a la bici y eso lo que siento es que va a evolucionar por supuesto de una manera cultural también a nuestra ciudad pues señor secretario de movilidad de Medellín Humberto Iglesias muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros por contarnos de este panorama tan completo integral para que entendamos efectivamente el fenómeno desde todas las miradas no simplemente desde una mirada individual o particular sino entender que la movilidad tiene que beneficiar a toda una comunidad porque las decisiones de ninguna manera pueden beneficiar a unos pocos sino a la gran mayoría de quienes nos movemos para una u otra cosa en una ciudad que ha ido creciendo y que lógicamente ha ido también creciendo en sus problemas como es la ciudad de Medellín muchísimas gracias por su presencia en el programa y por supuesto por toda la tarea que se ha cumplido Juan Guillermo muchas gracias a vos gracias por estos cuatro años siempre acompañándonos siempre del lado de la información oportuna y veraz para la gente y por supuesto muchas gracias a todos los habitantes de la ciudad que nos acompañaron en esta administración y por supuesto muchísimas gracias a ustedes que han estado esta noche en punto de giro en este panorama completísimo del avance de la movilidad de Medellín fundamentalmente hacia una movilidad sostenible que tengan buena noche y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín de Telemedellín